No, amigos, ok, me acabo de romper un... no es cierto, vean esto No, cállate Como saben tenemos 206 huesos, a mi me quedan 205 porque me rompí el pilín, así es, tengo un pilín en la mano En este video vamos a estar rompiéndole los huesos a todos los personajes de GTA V Desde Franklin hasta Spiderman, incluso tu abuelita sale en este video Quiero que te suscribas justamente a donde estoy a punta, bueno no se ve mi dedo Pero más o menos por aquí abajo está el botón de suscribirse, así que púchale, no sé cómo se dice Deja tu me gusta, ve por tus palomitas y por tu refresco de un chocolate Y vamos a empezar este video ¿Qué onda? ¿Cómo estás amigo mío? ¿Por qué estás con gorra? Por haber quien preguntaba, hijo de tu madre ¿Sabes qué Franklin? Ya me hartaste, voy a aventarte por aquí, ahí está ¿Vieron eso? Me acaba de aparecer un contador allá en la izquierda Y sale que me he roto dos huesos Quiero que vean la mano de Franklin, tiene sangre por ahí, también su rodilla Ahora vamos a comprobar que otro... ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Maldición! ¡Vean! Ahora dice siete huesos rotos, impresionante Vamos a venir por aquí y señor necesito su auto rápidamente Tengo que ir al hospital, por suerte puedo caminar todavía Pero en algún momento ya no voy a poder hacerlo porque... Bueno, esperemos que no me rompa más huesos, eso estaría bastante horrible Ah, la otra vez me estaba acordando ¡Ah! ¡No! ¡Maldición! ¡Franklin! ¡No! ¡No! ¡No de huesos rotos! Eso no estuvo chido Oye, a mi carro casi no le pasó nada ¡Eh! ¡Señorita! ¿Dónde va? Lo siento, dejé los frijoles en la estufa Aquí siempre hay trabajadores, pero ahora no hay trabajadores Solamente está su camioneta Bueno, pues me la robo, ¿no? Claro que sí, ahí está Franklin Tienes que ir rápidamente ¡Ah! ¡Ah! ¡Franklin! ¿Qué te pasa, güey? ¡No me lo puedo creer! ¡Lo acabo de desnucar! Ahí está la sangre y todo Franklin, por favor, dime que no estás muerto Eh, por favor, di algo, haz algo Franklin, ¿Hola? ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Ya lo sabemos, Franklin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajo! Franklin, tienes que levantarte Me llegó un tipo a patearme Y me acaba de romper dos huesos más Eh, no me lo puedo creer Franklin, tienes que irte No, estoy a punto de morir Estoy a punto de morir por ese tipo Es el trabajador Ah, yo creo que será el dueño de la camioneta Voy a intentar darle con un fusil de asalto No se va, eh, no se va Bueno, pues le doy en el pie Pareció que había pateado un balón No, pues a ver si patea otro Bueno, ahora sí Una cabecita, amigo mío Una cabecita ¡Ahí está! ¡Ah! Le dimos una cabecita Impresionante Tengo que recuperar vida Voy a recuperar vida por aquí Perfecto Vean eso Aún así, creo que ya tengo muchísimos huesos rotos Y esto no me gusta ¿Verdad que no, Franklin? Me tengo que ir ya mismo Y voy a robar esta camioneta Que para eso hemos venido ¡No me lo puedo creer, Franklin! ¿Eres tonto? Franklin, ya está Levántate, por favor Amigos, robé una motocicleta Y me dirigí hacia el Maze Bank Cuando de la nada me di cuenta Que hay una rampa por ahí Eso es lo más extraño que he visto De verdad O sea, no sé por qué Hay una rampa justamente En el tope de la... ¡Ah! ¡Ah, Franklin! ¡No! ¡No, no! ¡27 huesos! Amigos, ya subí al Maze Bank Y estamos justamente aquí en la rampa de GTA V La más grande de todas Chicos, sí, vámonos ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué onda? Se le torció el tobillo ¡Impresionante! Llevamos en este momento Bueno, 28 porque se le torció el tobillo Aunque se le pudieron haber roto más huesos O algo así ¡Oh! ¿Qué onda? Bueno, 29 Perfecto Seguimos, chicos Ningún hueso ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Ese golpe estuvo súper fuerte! Ahora tenemos 45 huesos rotos Llegamos al fondo Uno más Bueno, pues ya no Podré aventarme por acá Imagínense que caigo Justamente en el parkour Estaría épico Aunque, bueno, sí Lo vamos a intentar ¡Oh, my God! De Master Sensei Ok, ok, ok Acabo de caer aquí mismo Y me acabo de romper 10 huesos Eso no estuvo chido De Master Sensei Vamos, sé que tú puedes ¡Perfecto! ¡Oh, my! Ok, ok, ok Ok, chicos Esto no va a salir bien ¡Oh! ¡Oh, my God! 150 huesos Y ya no se puede parar Franklin ¡Amigos! ¿Qué creen? Acabo de escoger otro personaje Y tengo el camión pincho Y acá está Franklin ¡Oh! Me pasé Ok, bueno No le di a Franklin Maldición ¡Ah, vamos! ¡Se Master Sensei! ¡Oh! ¡What! ¿Dónde quedó Franklin? ¡Oh, espérate! ¡What! ¡No! Chicos 205 huesos Me quedé a uno ¿Dónde está Franklin? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¿Pero por qué no se rompe el último? Está muy difícil Es que sabe dónde estará el último hueso Puede ser un dedo de... Del pie Con esta ya no sobrevive Literal Franklin Ha llegado tu fin Ahí está Ok, 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 ok No, no se rompen los huesos No se rompen los huesos ¡Ah! ¡Ahí está! 206 huesos Impresionante Veanle la cara a Franklin ¿Cómo está? ¡Ah! Es un nuevo día en GTA V Y Huggy Googie Acabo de pasar al lado de una señora Y obviamente Vamos a hacer un montón de cosas en este video Por ejemplo ¡Oh! ¡My God! ¡What the fuck! Cuatro huesos rotos Muy bien Huggy Googie Que eso estuvo genial Quiero ir arriba del monte Chiliad Y ver cuántos huesos puedo romper Y estaría muy chévere eso Amigos ¡Vamos a chocar! ¡Oh! 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 ¡Oh my God! Primero decía 15 Y luego 21 Pero Huggy Googie Parece que está bien Vamos a venir por acá Y ¡Oh my God! ¡27 huesos rotos! Pero amigos Ha llegado el momento De reiniciar esto ¡Pou! Estamos aquí Amigos Como pueden ver Tenemos 0 huesos rotos Sí Hemos reiniciado Nuestro personaje Ahora necesito una moto Y creo que por aquí hay una ¡Ah! Ok Bueno Hay dos Eso estaba mucho mejor De lo que creían Nos subimos Y amigos Esto se va a poner épico ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Perfecto! Y nos salimos Ok ¡Perfecto! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡What the fuck! Ok 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 42 ¡Wow 74 No me lo puedo creer Ok 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 Van un montón 143 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien ¿Estás bien? Duele mucho Amigos 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 ¿Qué carajo ¿Qué carajo? ¿Cómo ¿Cómo es posible? 71 71 ¿En serio? ¿Me curé? ¿Saben qué? Voy a robarle la moto A ese chico Y voy a ir Al edificio Más alto De GTA V El rascacielos Más épico De todos Oye Dame las llaves Por favor ¿Se te olvidaron? Estamos yendo Al edificio Más alto De GTA V Ok Bueno Ahora 72 De nuevo Ni siquiera Puedo ver Hasta arriba Está demasiado alto Como para siquiera Ver la punta Pero amigos Esto no es necesario Ok Se acaba de chocar Un avión ahí Eso fue extraño Se supone que ahora Debemos de llegar Hacia arriba ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno Entrando por la puerta Y subiendo 3 millones de escaleras Miren amigos Por ahí está la puerta Ya solamente ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué carajo? No me lo puedo creer Se acaba de caer un avión Pues cómo no se iba a caer No tenía alas Lamentable Lamentable 96 huesos rotos Vamos a saltar Y por favor Quiero deshacerme De todos mis huesos Ok Esto no va a salir muy bien Esto no va a salir muy bien ¡Oh! Ok 144 huesos rotos Y Impresionante 199 huesos rotos Muy bien Nos hacen falta Muchos Digo no Muy po- Vamos Huggy Wuggy Sé que tú puedes ¡Oh my god! Y de hecho Creo que me voy a chocar En una planta De un edificio Y no hasta el suelo Bueno Esta es la caída más Interminable Que he hecho Ya la había hecho antes No sé si gritar O dormir ¡Wa! Huggy Wuggy Estás a punto de caer Y estás a punto De que se te rompan Absolutamente Todos los huesos Y no te puedas Ni parar O al menos No sé si se va a poder parar Pero se le van a romper Todos los huesos ¡A! Ok Todavía no caigo ¡A! Todavía no ¡A! ¡Listo! ¡Oh my god! 206 huesos Y Huggy Wuggy Puede caminar Impresionante Es el monstruo más fuerte Que he visto ¡Huggy Wuggy! ¡Eres! ¡Oh! ¡Qué carajo! Y bueno Se preguntarán En Master Sensei GTA V se ve un poco raro ¿Por qué estás jugando Con un enano panzón? A ver En primer lugar No, no está enano Bueno, sí está panzón Pero no, no está enano Simplemente está demasiado gordo De tal manera Que se ve como gordito Amigos Estamos aquí Arriba de un globo Y voy a intentar Tirarme en 3 ¡2, 1! ¡Vamos por allá! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡What the fuck! Iba a sacar mi paracaídas Pero bueno Me rompí 28 huesos ¿Eh? No estuvo tan mal Maldición Esos 28 huesos Estaban en mi panza Amigos Me subí aquí arriba Del árbol de Navidad Y voy a tirarme en 3 ¡2, 1! ¡Oh! ¡Maldición! ¡No! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Impresionante Ahora 67 huesos rotos Pobre Santa Claus Ya está un poco Golpeado Por lo que le acabamos de hacer Y de hecho Está caminando Como si estuviera borracho En fin amigos Ya me volví loco Voy a sacar Esto precisamente Y me voy a dar Un lanzacuetazo Eso es En 3, 2, 1 De 67 huesos rotos Ahora tenemos ¡Pum! Ok 66 Amigos Estoy subiendo En este instante Una grúa Y no sé Qué tan alta esté Oh my god Pero qué buenas vistas Tenemos desde aquí Se puede ver Toda la ciudad Hasta un túnel Por ahí What the fuck Eso es Terminamos de subir Y faltan más escaleras Muy bien Vamos Seguimos subiendo Y Rodolfín Sube por favor Ok Nos tenemos que aventar Desde cualquier sitio Yo creo que podría ser Desde allá Oye ¿Te puedes quitar por favor? No Bueno yo te quito No hay problema Ahí está Vamos Uy Apenas quepo No me lo puedo creer Por poco Y me quedo atorado Aquí Como Es que Sinceramente No sé cómo Santa Claus Cabe por la chimenea Eso es En 3 2 1 ¿Dónde está Rodolfín? Ah qué onda amigos Si está viniendo No Rodolfín Rodolfín What the fuck Se acaba de caer No me lo puedo creer No 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 Se cayó Ah se levantó Qué onda En fin Voy a lanzarme amigos Y Se supone que ya me debo De romper más huesos Vamos a hacerlo En 3 2 1 Oh my god Oh my god No 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 What the fuck Me morí Amigos Voy por la carretera Están persiguiendo Un tipo por aquí What the fuck A ver Le voy a cerrar Perfectísimo Ahí está Oh impresionante Estoy ayudando a la policía Eso es Ese es el espíritu navideño Santa Vamos Le frenamos Qué onda Espera 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 Eh se baja Qué carajo Qué carajo Impresionante Santa Claus Impresionante Oh Oh What What Acabamos de ayudarle a la policía Literalmente Toma eso Este sí es el poder de la navidad Vamos Ahí está señor policía Es todo suyo Arrestenlo A ver wey Cómo lo vamos a arrestar Ya están muertos Este es un muy buen punto Así que bueno Voy a robar un avión Adiós Ahorita vengo Vamos 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 Oh Se puede Se puede Se puede What the fuck Ahí está Me están disparando todavía Impresionante Tengo 73 huesos rotos Y tengo que salir de aquí No sé ni cómo Vean Toda la policía está viniendo Está viniendo un tanque también Ah Eso es Despega Hijo de tu madre Ah Están disparando por todos lados Y se están chocando por allá Vamos en 3 No No Me la conté Impresionante Impresionante Épico 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 Vean cómo están subiendo los huesos Oh No 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 Eh 99 No Digo 999 Huesos rotos Impresionante No sé ni cómo es posible Que tenga en este instante 999 Huesos rotos Y me siga moviendo Bueno Eso sí Santa Claus está muy adolorido Vean esto No estoy adolorido Estoy borracho Que onda Ya estoy aquí Amigos Como podrán ver Justamente ahí a la izquierda Parece que tengo 0 huesos Roto No sé si les había contado Pero de hecho Los humanos tienen 100 ¿Cuántos tienen? Ah Tienen 206 huesos Y los perros Tienen 300 y algo El punto es que Los perros tienen más huesos Y no sé por qué Supongo que porque Cuentan los huesos que se comen No tengo ni idea Amigos Impresionante Estoy corriendo con Chop Y por el momento No me roto nada de huesos Ok 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 Cuidado 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 Oh No sé ni cómo lo esquivé Yo quería que me atropellaran Para que me hicieran tacos Ok ok En 3 2 1 Me pido aquí Oh No 3 huesos rotos ¿Qué te pasa wey? Le voy a llamar a Tengo teléfono Impresionante Oh Chop tiene teléfono Ya vieron cómo saca el teléfono Lo saca así Impresionante Qué flow ¿no? Qué nivel Maribel Ok eh Creo que tengo una idea Tengo una idea bastante buena Ahí están los policías Así que qué pasa Si ataca un policía Eso es Eso es Impresionante Ay no 3 estrellas Eso no está cool Eso no está cool Acabo de morder a este policía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Están viniendo los policías? ¿Dónde están? No los veo la verdad Interesante ¿no? ¿Por aquí hay policías? Oh qué onda Por aquí hay otro policía Pero no se había dado cuenta ¿Qué onda? Me están buscando en este momento Nadie se ha dado cuenta literalmente Eso es Chop Ya deja de comértelo wey No ¿Dónde están los demás policías? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Ah! ¡Oh no! 10 huesos rotos 10 huesos rotos Eso no está cool Eso no está cool Ok Ok 11 huesos rotos Eso no está Lo siento señora Cuidado 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 Ay no 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 Me están disparando bastante No me volví a meter 21 huesos rotos No 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 24 Casi me atropellan de nuevo ¡Ah! ¡No! Chop No me la contés Qué horrible fue eso Ok Están subiendo bastante rápido Los huesos rotos Llevo 32 Muy bien Digo muy mal ¡Amigos! Después de mucho tiempo Creo que los estoy perdiendo Y acabo de llegar al aeropuerto de Trevor Voy a robarme este avión ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué carajo? Acaba de morirse ese bro ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Sí lo pudo robar? Impresionante Master Sensual Y ese tipo se murió solito No sé cuántos huesos se habrá roto ¡Amigos! Hay que salir de aquí Perfectísimo Vamos Dale para arriba Dale para arriba Muy buena Master Sensual ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿No funciona el avión? ¿No funciona el avión? ¿Pero por qué no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Turbulencia! ¡Turbulencia! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Eh! ¿Por qué no puedo ir por arriba? No, no, no ¿Pero qué pasa? No, literalmente no le puedo dar Impresionante Master Sensual ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy directo a la torre ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! No, me salí Y no me choqué No, me lo puedo creer Ok Esto se va a poner bastante feo Eh, eh, chop ¿Qué carajo pasa? ¿Qué carajo pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no caigo? Bueno, eh, amigos Al parecer soy inmortal ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Ok Bueno, al final sí caí Me acabo de romper 81 huesos Y todavía me sigue la policía Muy bien Amigos ¿Qué onda? Después de un montón de tiempo ¡Eh! Ya perdí a la policía Oye, muy bien Eso está perfectísimo Uh, después de un montón de tiempo He encontrado La manera de subir aquí Y creo que ha llegado el momento De lanzarse, ¿no? Vamos para allá En 3, 2, 1 ¡Listo! Ok No sé cuántos huesos ¡Ay, no! Ok Bueno Tengo 137 huesos Muy bien Amigos Ahora sí Me voy a tirar Esto se va a poner feo ¡Ah! ¡Chop! ¡No! Me caí sin querer Me caí sin querer ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No me veo! ¡No me veo! ¡Chop! ¡Ah! Amigos ¡Coy! Estuvo bastante feo eso No me lo puedo creer No me puedo levantar Ah, bueno, sí Ok 320 huesos rotos Ok No lo había visto Viene ese charcote de sangre Bueno, eh Al final de todo Creo que ya rompimos La mayor cantidad De huesos posible De hecho Creo que rompimos Todos los huesos Que se podían ¡Ah! 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 Amigos Me dolió mucho Pero no sé cuántos huesos Me rompí Ok Me acabo de romper 76 huesos No estuvo nada mal Amigos Pues lo que voy a hacer Es bastante sencillo Me voy a lanzar Desde ese tobogán A ver ¿Qué es lo que sucede? Por allí hay una mega rampa Esto va a estar increíble ¡Quítese, señor! ¡Soy señorita! ¡Quítese, señor! Allá está Váyase Amigos Ya estamos subiendo Y hemos terminado Estamos ya arriba Y vamos a ir justamente Por el loco O sea El tobogán loco Es por este lado En 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Spiderman! Ok 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 Por el momento Llevo cero huesos Estoy bastante bien Perfectísimo ¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy de cabeza! ¡Voy de cabeza! Bueno, no me rompí ningún hueso Eso estuvo bastante bien Yo creo que la manera En la que me debo de romper Los huesos Debe de ser de una manera Bastante épica Así que bueno Por aquí está El tobogán divertido Y vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Debe de ser épica ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo que un hueso roto? Ay, Master Sensei Me rompí el tabique No me lo puedo creer O sea Yo estaba diciendo Que debía de ser De una manera bastante épica Y ahora te rompes el tabique Lamentable Ahí está Spiderman Spiderman Épico Épico Llevo un hueso Por el momento Voy bastante bien Pero Debo de romperme 206 Oye Por el momento Sigo igual Sigo exactamente igual Sí Es que solamente Estoy dando vueltas Como si yo estuviera Dentro de una lavadora Pero no ¡Eh, Master Sensei! ¿Cuántos huesos se romperá Spiderman? Uno Seguimos con uno ¿De verdad? El único hueso Que me he roto Es el de la nariz ¿Saben qué amigos? Ya me cansé Me voy a ir En esta moto acuática Y listo Perfectísimo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ey Salté No sé ni cómo En fin Vamos a saltar Por esta rampa Y ahora sí En 3 2 1 Me debo de romper Un montón de huesos así Ok Bueno Supongo que Spiderman Resiste más Creo que perdió sus poderes Pero no toda su fuerza En sí Por eso Me va a costar un poco más De trabajo Romperme los huesos Y quería caer en esa piscina Pero no pude 46 huesos rotos No estuvo nada mal Spiderman ¿Estás bien? ¿Cómo? Que si estás bien ¿Alguien me habló? No me lo puedo creer Creo que se rompió el tímpano Ahora amigos Estamos en la mega rampa Y bueno Aquí siempre me rompo Un montón de huesos Así que vamos para allá Perfectísimo Ok Bueno Sigo bastante normal O sea No me puedo caer Ok No, no me lo puedo creer Ok, 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 ok 77 huesos 92 No, no me lo puedo creer Ok Ya se está yendo la ñonga 117 Uf No me voy a caer Me voy a caer Ey Regresé a la rampa 136 137 Y 152 Ok No me lo puedo creer Au Au 199 199 199 Por favor Me debo de romper más Me debo de romper más No me puedo quedar en 199 Es que ya no salió sangre ¿Verdad? Debe de salir sangre Para que me rompa un hueso Y si no sale sangre Significa que no me he roto ningún hueso Miren amigos He llegado aquí a la torre No puedo ver más arriba Porque la cámara no me deja Allá estábamos antes Pero ahora Estamos justamente por aquí Aquí hay una chica Que está viendo justamente la entrada Eh Hola Cállate Bueno Está bien Voy a entrar Ok Ok Vean Aquí hay un jetpack No me lo puedo creer O sea Que carajo Nunca había visto un jetpack Aquí hay un coche volador Voy a ir en el jetpack Impresionante Ahí está Me puedo subir el jetpack Amigos Nunca había usado un jetpack En GTA V Y no sé cómo se usa Evidentemente Por eso nunca había usado un jetpack Porque no sé cómo se usa Ahí está Vamos Creo que si le doy por arriba Perfecto Ahora sí puedo salir Ahí está Salimos No Salimos Entramos otra vez Qué carajo Ahí está Tengo que salir ya En este preciso momento Amigos Vamos a salirnos En 3, 2, 1 Listo Listo, 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 listo Ok Y tengo el paracaídas Pero evidentemente No quiero el paracaídas Vamos a sacárnoslo Y esto está muy feo Eh Spider-Man está gritando De una manera bastante horrible Ok 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 Seguimos Seguimos cayendo Estás en una muy mala posición Spider-Man No antojen por favor Hola preciosa Spider-Man ¿Por qué está así? Qué carajo Bueno en fin Seguimos bajando Y no creo caer en el lago ¿Verdad? Ok Y tampoco creo caer En una piscina Si caigo en una piscina Estaría muy No me lo puedo creer No, no voy a caer en la piscina No voy a caer en la piscina 200 huesos Efectivamente Amigos Espérate No, 200 huesos No, 200 huesos O sea Me confundí Ahí dice 206 huesos En realidad ¿Qué onda? Amigos Ya estamos Por aquí Arriba de este Maravilloso edificio Y aquí hay un montón De personas No me lo puedo creer ¿Pero qué está pasando? Hay un ring Épico por aquí ¿Qué onda? Hay un tipo Que está viniendo ¿Qué tienes capo? Está súper mamadísimo O sea Estaría muy feo Bueno ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Maldito Luisito Comunica Odio tus videos No, 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 no Yo no soy Luisito Comunica Yo soy Sonic Hijo de tu madre Me caí Ok, bueno Señor policía Debe de hacer algo Hay un tipo que me quiere golpear Eso no es asunto mío Bueno Voy a intentar Meterme Ya estoy aquí adentro Amigos Ya estoy aquí adentro Oh, ¿qué onda? Se tropezó conmigo Hola, señor ¿Por qué está igual Al otro tipo? No me lo puedo creer Ya son dos contra uno Son dos contra uno Esto no me gusta Ok, 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 ok Eso está feo Eso está feo Esto está feo Ah, ¿qué onda? Impresionante Los poderes de Sonic O sea, por el momento Llevo dos huesos rotos todavía O sea, no, no No, 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 no Cinco Cinco huesos rotos Y me está bajando la vida Esto no está cool Esto no está cool Vamos a saltar Eso es Oh, no Oh, no, 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 no Once huesos Once huesos, ¿de verdad? ¿Por qué? No me lo puedo creer Amigos Tenemos de vuelta Cero huesos rotos Y acabo de encontrar Esta torre La cual, bueno Está bastante épica Vamos a saltar En tres Dos Uno Y listo Vámonos Y Oh, 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 oh Vean cómo sube Vean cómo sube Impresionante No sabía que iba a subir tanto Bueno, 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 bueno No estuvo nada mal Terminamos con 23 huesos rotos Amigos Adivinen a dónde he llegado Aquí está un guardia de seguridad Pero vean esto Es un centro En donde hay un montón de obstáculos Y está bastante genial Aquí hay policías Están completamente emocionados Oh, oh, oh Te amo, Sonic En fin, amigos Vamos a Yo creo que tomar Este maravillosa Camioneta naranja Sí, la verdad Me gusta muchísimo más Que cualquier otro Vamos a intentar Ahora ir por aquí En tres, dos, uno Y... Oh, no Ok, 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 ok Bueno 30 huesos Ahora sí me rompí 30 huesos Pero cómo carajo voy a regresar por aquí No quepo No cabo, maldición No cupe Bueno, no sé cómo se dice Pero creo que no cabo Así es la manera correcta Es la manera de los dioses No, se dice no, no cupe Pero ahora sí Ahora sí Épico, épico No me lo puedo creer 31 huesos Es que esto está muy mal Ok, 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 ok Ya pude, ya pude Frenamos Y listo Muy bien, muy bien No me he roto más huesos todavía Perfectísimo Llevamos 31 Y seguimos por aquí Eso está épico, eh Está muy épico Impresionante Impresionante Me va a salir a la primera Bueno, no, a la primera no Porque no me salió A la primera desde hace rato Y impresionante Bueno, hola ¿Qué tal, tío? ¿Quieres subir? ¿Puedo soltarte encima del circuito de carreras? Ok Completamos el circuito Y ahora Hemos desbloqueado Esta misión La cual Eh, bueno Es un helicóptero Que nos puede subir Justamente a la parte más alta del mapa ¡Oh, amigos! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ya estoy cayendo de la nada ¡De la nada! ¡De la nada! ¡What the fuck! Eso está muy raro Y, bueno 100 huesos rotos Eh, creo que lo debí de haber suponido O supuesto Agárrame todo esto Vamos a aventarnos A ver qué tal ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Cuatro huesos Y 16 huesos Bastante bien Bueno Empezamos perfectos este video Amigos Ya estamos por aquí 16 huesos rotos Y tenemos un montón de coches Como este Y ese Que está bastante raro No sé por qué cambia de color Eh, qué extraño ¿No? ¡Oh, impresionante! No me lo puedo creer Incluso está el rayo McQueen por aquí ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Eh! Es el rayo McQueen ciego ¡Qué carajo! Eso está muy raro Literal No me lo puedo creer Daredevil Deberías de ver esto What the fuck ¿Y esta moto? ¿Qué onda? Hay una bici por aquí Bueno, amigos Voy a utilizar No lo sé No lo sé No lo sé Yo creo que Esta moto No, bueno Sí, esta moto Ya me subí Así que Vamos a ver cuántos Nos podemos romper En este momento ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! 23, 23 Va subiendo todavía Perfectísimo 26 Y por el momento Todavía Bueno, 27 Ok, bastante bien ¿Dónde quedó mi moto? ¡Eh, no! Aquí está bien el turbo No quiero irme volando hacia allá Bueno, vamos a ir para allá En 3, 2, 1 Y vamos más rápido todavía Muy bien Oye, eso está súper largo Vamos para arriba Y listo Ey, ¿podríamos caer en el Maze Bank? Estaría genial Voy a intentar volar ¡Vamos! ¡Alfredín! 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 ¡No! No puedo frenar No me lo puedo creer Ok, ok, ok Me voy a pegar bastante fuerte Ahí está Vuelo un poco Vuelo un poco No me lo puedo creer ¡Alfredo! ¡Oh, my God! ¿Vieron eso? 54 huesos rotos Seguramente dirán Oye, Master Sensei Ya te rompiste 54 huesos Pero, ¿cuántos huesos tiene Alfredo? Bastante sencillo Tiene 206 huesos Ya lo sabemos todos Y listo Voy a intentar romperlos Absolutamente Cada una de ellos Vamos a intentarlo A ver qué tal En 3, 2, 1 Y vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y ahora subimos Y listo Ok, está bastante complicado No, no pude hacerlo No pude hacerlo No sé dónde voy a caer Oh, no, maldición Maldición No, amigos Esto no estuvo chido No, me voy a partir ¡Toda la mundorina! Ok, bueno 102 huesos Segundo intento Vamos para allá Desenme mucha suerte Vamos para allá Ok, 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 ok Vamos, subimos más Subimos más Y bueno Casi llegamos Pero es que le estoy dando muy mal Ok, voy a caer en un hueco Impresionante Alfredo, 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 Alfredo Oh, oh, oh Vean esto 154 huesos Increíble En este instante Estoy en una torre de control Y desde aquí se pueden ver Los dos toboganes Bueno, las dos rampas Por las cuales nos lanzamos Bueno, vamos para afuera Ahora sí Ey, está pasando un carro por ahí Voy a intentar caer encima de él Ahí está En 3, 2, 1 Y... ¡No! Oh, my God Oh, my God Oh, my God 206 huesos ¿Ya está? Increíble, Alfredo Vean cómo se desliza Ni aunque tenga todos los huesos rotos Nadie puede parar Al compa Alfredo Eso es increíble ¿Cómo estás, señora? Le invito por unos tacos Aquí estamos con Elmo Y su patineta Se preguntarán ¿Qué estás haciendo con una patineta en la mano? ¿Por qué no la tienes? En los pies Bueno, pues ahora la tengo en los pies Increíble Vamos a saltar este coche A ver si podemos ¡Oh, épico! Y lo hicimos a la primera Increíble Ya estoy aquí de vuelta Quiero que vean eso En 3, 2, 1 Vamos para allá Y saltamos ¡Épico! ¡No! 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 Me acabo de romper un hueso ¡Qué lamentable! Como pudieron observar Ahí arriba a la izquierda Dice 1 Y ya está ¿Qué significa eso? Que nos rompimos un hueso Haciendo eso ¡Amigos! ¿Qué tal? Estoy viniendo con Elmo Justamente aquí Hay un montón de ciclistas Sí, miren Incluso me están tomando fotos Por ahí ¡Sonríe Elmo! ¡Sonríe! A ver Ya estoy sonriendo Literalmente Mi boca es así Parece que estoy sonriendo Pero a veces estoy triste Y no quiero sonreír Y tengo que sonreír A fuerzas Porque mi cara es así ¡Ahora sí amigos! ¡Vamos para adelante! ¡Perfectísimo! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Quítense todos! Impresionante Esta es Sin lugar a dudas El circuito más ¡Epi! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿11 huesos rotos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo iba bien Bueno, vamos a ir por mi bici En este momento Vamos a recogerla de aquí Perfectísimo Y vamos a continuar Con el circuito Porque sin ti me va mejor ¿No? No, de hecho No iba así la canción Continuamos por aquí Y tenemos que girar Hacia la izquierda ¡Uy! Creí que ya se iba a acabar Pero no ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! What the fuck! Me había roto 13 huesos rotos Y luego 14 Bueno, pues muy bien ¿Dónde quedó mi bici? Quedó por aquí Perfectísimo Me voy a subir Y vámonos de nuevo Ok Está saliendo bastante mal la cosa Porque yo no me quería romper tantos huesos ¡Ahí está! ¡Saltamos! ¡Buenísima! ¡Y no! ¡No, no, no! 16 ¡Au! 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 19 huesos rotos Vamos a venir por acá ¡Ey! Cuidado señorita ¿Dónde quedó mi bici? ¿Alguien me puede explicar? ¡Ah! Quedó por aquí Estamos en este momento En la escuela de GTA V Eh... ¿Cuál es la escuela de GTA V? Pues esta Esta de aquí Vamos Giramos 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 Y aquí se viene El salto más épico del mundo ¡Ok! ¡Oh no! ¡No! ¡No! Elmo 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 Elmoretón Que me va a quedar otra vez Vean Sigue dando vueltas mi bici 24 Huesos rotos Esta está muy mal Amigos Voy a intentarlo de vuelta Ahí está Perfectísimo Eso es Elmo Eso es Y ahora voy a saltar en 3 2 1 ¡Saltamos! ¡Sí! No sé qué acaba de pasar Pero bueno Eh... No se va tan mal el salto En realidad Continuamos por aquí Y esto lo debo de hacer a la primera Ahí está Aquí es donde me choqué anteriormente ¡No! Elmo Cuidado Perfecto Ahora sí Saltamos Y... Ok Bueno No, no, no No, no, no 32 huesos rotos ¿Por qué? Ahora ya solamente debo de hacer Esta rampa Y... Bueno Lo malo es de que yo no sé hacer trucos Aquí en la bicicleta De hecho No sé ni siquiera si es posible ¡Oh! Casi no llego Casi no llego Listo Perfectísimo Y quítense todos Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Impresionante Amigos Aquí ya estamos Con Elmo Y se preguntarán Bueno ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Por qué todo está nevando? Bueno Me vine a las montañas Porque me voy a lanzar de aquí ¡Y listo! Nos lanzamos Increíble Esto no va a salir muy bien Esto no No, 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 no Esto no va a salir muy bien Eso es Vamos ¿Cómo saltamos? ¿Cómo saltamos? Así, así saltamos Increíble Por el momento Vamos bien, ¿eh? Vamos increíble ¡Ay! No, no, no Amigos No Ok Eh... 49 huesos rotos Hasta el momento Así es, amigos Vamos a intentarlo de nuevo Aquí tengo mi snowboard Y nos la ponemos en los pies Y mira Tenemos que seguir este camino Es lo importante Y... Ok, ok, ok Cuidado Porque hay una... No, me lo puedo... Ok, no estuvo nada mal 54 huesos rotos Ok, ok Voy mal, voy mal, voy mal, voy mal, voy mal ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Elmo! 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 ¡No! Ok 70 73 huesos rotos Ya estoy cansado Estoy muy cansado ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Está viniendo el tren! Ok ¡Qué momento tan épico! El momento esperado por todos ¡No! ¡Elmo! ¡Elmo! ¡No! Y no me pude romper todos los huesos 91 de hecho Bueno, ok Ya sé lo que podemos hacer Nos podemos subir por aquí Nos vamos a ir hasta adelante Y a lo mejor Justamente si tenemos suerte Podemos rompernos todos los huesos ¡Estoy harto! ¡Adiós! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ah! Ok Ok Bueno, 98 Me debo de volver a subir Porque esto no funcionó Vamos, por favor Por favor, por favor ¡Ah, no! ¡Ah! 100 huesos Ya está 100 huesos Muy bien Oye, pues salió mejor de lo que esperaba Estamos por aquí con este compa Y dirán Este no es Venom El Master Sensei Me clickbaitaste No, sí No, sí Ahorita va a aparecer Venom Es más Vamos a hacerlo en 3 2 1 ¡Pum! Ahí está Venom Por fin ¡Qué majestuoso se ve! Por fin, amigos Estamos jugando con el Venas ¿No? El venoso Vamos a aventarnos desde aquí Y vamos a ver cuántos huesos nos rompemos 7 Bastante bien Bueno, Venom es bastante fuerte Así que en realidad se preguntarán ¿Cuántos huesos tiene Venom? Tiene en este momento 100 huesos Tampoco tiene tantos huesos en realidad Y me acabo de romper más huesos What the fuck Ok, 11 huesos Estuvo bastante bien Amigos, he venido a este lugar Que es la guarida secreta de Venom Incluso tiene un guardaespaldas pelón Más pelón que Venom Vamos a entrar por aquí A ver qué hay, ¿no? Perfectísimo Wow, hay un cristal Que se puede ver hacia abajo y todo Por aquí hay un montón de dinero Armas y toda la cosa Ey, bájate de ahí, wey Ey, ¿qué te pasa? Ahí está, muy bien Ah, me pusieron una estrella Ah, me están disparando Me están disparando Mi propia seguridad Me está disparando 13 huesos rotos Me acabo de romper el coxis Eso no estuvo chido Me voy a ir en mis motos, ¿no? Tengo motos por aquí Qué raro se ve, Venom Quítense, por favor Ah, no Esto no me gusta Me voy a chocar en cualquier momento Increíble, Venom Ok, no sé qué estoy haciendo con mi vida Esto no estaba en el guión La verdad Esto es totalmente improvisado Top 10 escenas más improvisadas del anime Por ejemplo, esta otra Ah, no, 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 no 16 huesos rotos, ¿de verdad? He venido a este lugar y se preguntarán ¿Qué hay por ahí? Bueno, vamos a intentar adentrarnos en esa cueva En ese hoyito que hay por ahí ¡Increíble! Estamos súper altos Imagínense caer desde aquí Ok, no sé qué hay por este lado Según yo es un trono Impresionante What the fuck Vamos a aventarnos desde aquí Tenemos en este momento 16 huesos rotos ¿Y hasta cuántos vamos a llegar? No tengo ni idea Caemos y listo Oh my god 48 Nos quedamos bastante cerca No estuvo nada mal, eh Voy a intentar ir por allá E ir hacia donde está esa grúa Va a estar complicado Pero lo voy a intentar En 3, 2, 1 Listo, ahí está Estoy caminando en este momento Como si estuviera en una cuerda floja Perfectísimo Wow, qué habilidad, señor Bueno, voy a venir por este lado Perfecto Ah, me estoy cayendo, me estoy cayendo Ah, no, wow Ey, sí lo hice bastante bien Caí aquí sin querer Ni siquiera sabía que se podía acceder a este lugar Vamos a subir más rápido precisamente Y nos vamos a lanzar desde esta grúa Porque la otra grúa no nos funcionó Pero no pudimos llegar a la parte más alta Porque había un tipo ahí que me estorbaba, ¿no? Maldición, qué desconsiderada es la gente Bueno, más desconsiderado soy yo, ¿no? Que le partí el cuello No, literalmente me lo comí Eso es todavía peor Vamos a subir por este lado Se está haciendo de noche Y por aquí también podemos subir todavía más Wow Amigos, esto se va a poner épico Vamos a saltar desde aquí Y a ver si podemos llegar en este momento A los 100 huesos rotos Vamos para allá En 3, 2, 1 ¡Listo! Nos aventamos Y tengo que llegar hacia allá Tengo que llegar hacia la calle ¡Y perfecto! 100 huesos rotos Por fin ¿Qué tal, amigos? Estamos por aquí con Mommy Long Legs Vean cómo camina Qué flow tiene Hay números del 1 al 12 Bueno, no está el 12 Pero ahí debería de estar el 12 Es que hay un bug, ¿no? Y por este lado Tenemos la maravillosa ruleta Vamos a girarla en este momento Y vamos a ver en qué número sale En 3, 2, 1 Y perfecto Cayó en el amarillo Ok, ¿cuál número es? Me pueden decir ¡Oh! Número 7 Qué épico, amigos Número 7 Como diría Dross, ¿no? Número 7 Pues no se diga más Vamos al 7 en este momento Y listo Estamos por aquí Evidentemente tengo 0 huesos rotos Como pueden ver Ahí a la izquierda Y ahora sí Vamos a aventarnos En 3, 2, 1 ¡Listo! Buenísima Vamos a ver si puedo caer Aquí en medio Ok, no puedo Ok, ok 4 huesos rotos Oye, bastante bien Nunca me había quedado aquí arriba Podría hacer parkour Eso está increíble ¡Ey! Puedo llegar hasta acá No sabía Pero lo malo es de que No hay otra manera De salir de aquí Más que tirarme Aquí hay una sombrilla Voy a ver si puedo caer Arriba de la sombrilla Antes no pude Ok, no pude No, no, no Está complicadísimo Está complicadísimo Listo, listo, listo Ok, ok, ok 11 huesos rotos Y muy bien Muy bien Muy bien Bueno, 12 huesos rotos Amigos Giremos la ruleta otra vez A ver qué tal nos va ¿Qué carajo pasó? ¡Ah, no! Listo, ya está Es que se me movió Ahí está Buenísima A ver en qué cae Por favor el amarillo No Cayó en el rosa ¿Verdad? Exactamente El número 1 Vamos al 1, amigos A ver qué tal nos va Deseñame mucha suerte Y listo Perfectísimo No recuerdo Ah, ok Ya recuerdo todo Tenemos 12 huesos rotos Y vean mi sombra por ahí ¡Oh! ¡Ese aventó! ¡No! ¡No! Se rompió la espalda 13 huesos rotos Ok, 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 ok Bueno ¿Qué carajo? Eh, bueno Me acabo de romper muchos huesos Tengo 17 en este momento ¡Tiremos esto de nuevo, amigos! Y vamos por allá Ok, no sé qué vaya a salir Perfectísimo Y salió otra vez el rosa ¿Qué carajo? Eh, pero qué número ¡Ah, el número 11! No, qué carajo Este también quiere ir al número 11 Ey, no puedo pasar, bro Ahí está Ya se... ¡No! No se quita No tengo armas ¿Sabes qué? Lo voy a sacar del coche ¡Ah, no! ¡Qué onda! ¡Es el coche fantasma! ¡No había nadie! ¿Cómo que no había nadie? Oh, qué extraño fue eso A ver, ¿me puedo meter en coche? Es este... ¡Ah, qué onda! ¡No! 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 ¡No quería hacer esto! ¡No quería hacer esto! ¡Ah! Me acabo de romper el cuello Me acabo de romper el cuello Y tengo en este instante 21 huesos rotos No sé si el cuello Cuenten como muchos huesos rotos Pero por el momento ya no me he roto Ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, me acaba de subir a 24 Es que me sale la cabeza por ahí, literal Si me caigo de cabeza Obviamente me voy a romper más huesos 28 Muy bien Ya, ya, ya ¡Frénate, frénate, 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 frénate! Me salgo, me salgo, me salgo Ahí está ¡Ah, qué onda! Nada más me salí y ya nos está cayendo ¡No! Me acabo de caer Tiene 100 huesos Y en este momento Ok, ok 34 Y 36 Eh... 6 creo Sí, es que no vi bien Ok Ok Está subiendo mucho Está subiendo mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Párate, párate, párate, párate! Mmm... 54 Y... Ok 55 Perfecto 56 Ok, esto no va a parar nunca Ok 57 Ok 58 Y listo Voy a caer en la piscina ¡Ay, no, no! ¡Qué horrible! 69 Huesos rotos Mmm... Vamos a girarlo otra vez Ahí está En 3 2 1 Esta es la última vuelta Amigos ¿Cuál salió? ¿Qué carajo? ¿Cuál es ese? El... El... El número 10 Vamos a ir al número 10 En 3 2 1 Este coche fue al número 11 Y en este momento Tenemos que saltar del Mazebag No sé si les había dicho Pero Mommy Long Legs Tiene solo 100 huesos Así que yo creo que Desde esta altura Podríamos rompérselos todos Ok Perfectísimo 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 Buenísima Uy, voy a caer en la construcción Voy a caer en la construcción ¡Oh! ¡Oh! 88 Y 100 Muy bien Muy bien Nos rompimos los 100 huesos Eso fue bastante fácil, ¿no? ¡Hola, compadres! ¡Bienvenidos! Aquí estamos con Trevor Trevor Y aquí con un montón de viejas Claro que sí Como podrán observar Tengo 0 huesos rotos Primero que nada Creo que voy a tomar un vehículo No sé El Rayo McQueen Ya hemos jugado con él Voy a tomar este vehículo Para ver la pelona de Trevor Desde aquí arriba Increíble, ¿no? Qué gran pelona Qué gran pelona Vamos a irnos en este preciso momento Y amigos Aquí hay una mega rampa Y vean Hay balones por ahí Muchos por acá arriba Pero lo más importante Es que nos vamos a lanzar Digo, no creo que pase nada Porque justamente Nos lanzaremos Desde este coche Perfecto ¡Uy! Le di a la pelota Le di a la pelota Ah, ok Está complicado Está complicado Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo el control ¡No! Me caí No me lo puedo creer ¿Qué onda, compadres? Hemos vuelto Tenemos 0 huesos Rotos, evidentemente Pero ahora vamos a hacer algo épico Nos vamos a tirar de aquí Perfecto Ok Al menos hemos visto Que Trevor Tiene buen equilibrio Vamos a saltar por aquí A lo mejor puedo saltar Arriba de la pelota Eso estaría épico ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! Siete huesos rotos Muy bien Tenemos 9 Ok Y seguimos cayendo Seguimos cayendo Ok Oh, oh No, no No, amigos No voy a poder pasar la mega rampa entera Esta no está bien Y se va a estampar contra el agua En 3 2 1 Y 1 0.5 Y listo ¡Oh, my God! Vean esto Y aquí hay pelotas acá abajo ¡Wow! En este instante Tengo 14 huesos rotos Vamos a tomar un montón de velocidad Saltaremos por la mega rampa Y cuando vayamos lo suficientemente rápidos Me voy a salir del auto En 3 2 1 Listo Me salgo Me salgo Me salgo ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok, ok 23 huesos No vamos nada mal Ok No, no No voy a alcanzar a llegar ¡Oh! Llegué Llegué Increíble Increíble 26 Perfecto Y voy a llegar ¡Oh! Volví a llegar Volví a llegar Ey, eso está épico 34 Y ya no llegué Pero saco el paracaídas Y vamos a intentar Regresar a la mega rampa En 3 2 1 Listo Ahí está Vamos, nos quitamos esto Eso está épico No, voy a caer en medio Voy a caer en medio ¡Uy! 41 Perfecto No, no Me salí Me salí Me salí Pero tan siquiera llegamos a 44 huesos rotos Listo Ya estamos por aquí Me acabo de caer Me acabo de caer No, no, no Quitamos esto Quitamos esto El minimap Digo, el paracaídas lo quitamos Perfecto Y... ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Ay! 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 No, no Amigos Siento 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 mucho dolor No, pero tenemos 177 huesos rotos En total Amigos Acabo de llegar a este lugar Aquí está el Duck Hudson Increíble Y creo que voy a subir a las oficinas del FBI Va a ser lo mejor de todo Perfectísimo Vamos justamente para allá arriba Bueno, compadres He llegado hasta este lugar La ciudad se ve un poco rara Y simplemente debo de llegar a 206 huesos rotos Sacamos el paraca... Ah, no puedo sacar el paracaídas ¡Ah! 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 Amigos Ya nos encontramos por aquí Con Kissy Missy Y aquí hay un taxi volteado Por un momento creí que era una tortuga amarilla Pero no, es un taxi volteado Una cucaracha invertida, ¿no? Vamos a ir al nivel 1 Y comprobaremos Si sobreviviremos Aquí Ok, perfecto Ya estamos por acá Y se supone que nos debemos de aventar Justamente por aquí Ok, eso está feo Como pueden ver Justamente arriba A la izquierda Dice Cero huesos rotos Así que vamos a intentar que ese número no se quede así Así que vamos por acá Perfectísimo Increíble ¡Oh! ¡Oh! Ok, 4 Perfecto Buenísima Y llevo 6 Y me quedé en 6 Ya estamos de vuelta por acá Vamos a ir ahora al nivel 2 En 3, 2, 1 ¡Listo! Ya estamos por aquí Y nos vamos a aventar Precisamente de este lado No sé si va a salir bien ¡Oh! ¡Kissimisi! Ok, ok ¡Oh! Me acabo de romper la quijada 9 huesos rotos Ok ¡Bum! 16 16 en este momento Y 17 Ok Por el momento sigo Sigo bastante bien Así que amigos Vamos ahora sí A nivel 3 Vamos aquí Perfectísimo ¿Y qué es esto? Son como porterías ¿Debo de pasar por en medio de las porterías? ¿O qué onda? Ok ¡Oh! ¡Oh! Eso sí que tuvo que doler un montón Llevo 22 24 Perfecto Digo, ni tan perfecto Para Kissimisi está horrible Está poniendo fea la cosa Está poniendo fea la cosa Van subiendo bastante rápido Los huesos rotos 39 30 Digo 40 Y listo Nos quedamos en 40 ¡Qué extraño! ¡Ya estamos en el nivel número 4! ¡Esa es una mega rampa! No me lo puedo creer ¿Pero cómo le voy a hacer esto? Oye, espérate Creo que no va a ser posible ¡Oh, no! Ya me caí Ya me caí No, me acabo de hacer un chipote increíble No Kissimisi Kissimisi ¡Oh! Vean eso Me acabo de subir un montón de huesos rotos Llevo Ok, aquí no me rompí Eso fue raro Me voy a lanzar desde aquí En 3, 2, 1 ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Vean cómo sube Eso está increíble 64 Y... Ahora sí me voy a romper uno Ok Vean Por abajo del agua Sí parezco juguigugi Vamos al nivel 8 Perfecto Ya estamos por aquí Tenemos que lanzarnos desde acá Perfectísimo Pero no tengo coche O sea, creo que era lanzarnos Pero con coche No tengo ni idea Ok, llevamos muchos huesos rotos Esto estuvo feísimo Oh, esto está muy feo 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 Vean cómo sube Vean cómo sube Ok ¡Oh! Oh my God Oh my God Vean esto Vean esto Me voy a pegar con personas Esto es la mega rampa más loca Que he jugado en toda mi vida Voy a caer justamente por aquí Y llevo 165 huesos rotos Nivel número 11 Y vamos para acá Perfecto Ok Creo que con este nivel Sí me voy a poder romper todos los huesos Ok 203 Ok Bueno ya 205 Me hace falta uno solamente Pero es que miren Si no sale sangre Es porque todavía no me rompo Ningún otro hueso más O sea Es que debe de salir sangre Ok Y listo ¡Ahí está! ¡Ahí está! 206 huesos rotos Y en este momento Simplemente soy un Soy un saco de papas O sea Ya no tengo huesos Ya no tengo nada rígido En mi cuerpo Simplemente estoy cayendo Como un costal O sea ¿Qué carajo? Esto es lo más triste que he visto O sea Ya me rompí todos los huesos ¿Qué me hace falta romperme? O sea El corazón Ya lo tiene roto Kissy Missy ¿Por qué? Porque Huggy Wuggy La dejó lamentable Esperemos que aquí abajo Nos encontremos a Huggy Wuggy Si no Va a estar muy triste este video Bueno en fin amigos Ya estamos a punto de caer Aquí a esta piscina Y listo Buenísimo Ah ¿Qué le pasó a Huggy Wuggy? Digo a Kissy Missy Compadres Aquí estamos con Carnage Y estamos arriba de un avión Bueno arriba no Estamos al lado Bueno vamos a intentar hacer lo siguiente ¿Está viniendo un avión por acá? No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Esto no estaba planeado Esto no estaba planeado Esto no estaba planeado Lo voy a chocar Lo voy a chocar Amigos Esto no estuvo chido Vamos Increíble Ocho huesos rotos Y bueno Este tipo que iba en este avión No sé cuánto se habrá roto Pero bueno Si se rompió la madre Miren compadres Nos encontramos Justamente aquí Se estarán preguntando ¿Qué carajo es eso? ¿Un espagueti? No Bueno no No sé la verdad Vamos a avanzar por aquí Se supone que debemos de sobrevivir Con este coche Amigos Seguimos subiendo por aquí Y nos hacen falta Yo creo que como la mitad Vean esto Ahí hay un número 30 Se supone que tenemos en este momento 30 puntos Y vamos a seguir subiendo Y creo que ya casi lo conseguimos ¡Ey! ¡Ey! ¡Increíble! ¡100 puntos! ¡100 puntos! ¡Increíble! Y pudimos llegar What the fuck Y esta es la... ¡Ey! No me lo puedo creer Me acabo de romper un hueso más Eso estuvo muy triste Y amigos Hacemos esto Espero llegar ahí Oye Oye Si caigo Va a ser la cosa más épica Del condado ¡Vamos! ¡Oh! ¡Soy buenísimo! ¡No! ¡No! Ya me caí Oye Lo puedo rescatar Lo puedo rescatar Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Épico! ¡Épic! No ya no pude Ya no pude Amigos Me voy a partir la mandarina Ahí está ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Me voy a salir del coche En 3, 2, 1 Y nos salimos Y ¡Oh! ¡What the fuck! 41 huesos rotos ¡Ey! Amigos Ahora nos encontramos En este lugar Estamos en un puente de cristal ¡Ey! Por ahí hay otro puente de cristal Ni siquiera me había dado cuenta Voy a caer por allá ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Sí se rompió! ¡Sí se rompió! ¡No! ¡No! ¡No amigos! 68 huesos rotos Y ¡Oh! ¡What the fuck! Ok 75 Bueno 82 Bastante bien Ok amigos Esto ¡Oh! ¡Oh! Me dolió mucho 101 Dálmatas ¿No? Bueno no sé qué estoy diciendo Pero tengo en este momento 101 huesos rotos Acabo de encontrar unas escaleras Y justamente creo que estamos llegando Al segundo puente ¿No? Increíble Vamos a saltar por aquí ¡Ah! ¡Oh! 103 huesos rotos Bastante bien ¡Oh! ¡Qué carajo! Hay un hoyo por aquí Increíble ¡Qué gigante! ¡Qué monumental! Y acabo de saltarlo Eso fue épico Voy a dejar un regalito por aquí también Perfecto Y nos vamos Ahí está Increíble ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 Todo iba bien Todo iba súper bien Ok ¿Por qué no lo vi? Bueno ya Ya deja de caer Por favor Deja de caer Deja de caer No me quiero romper más huesos Ok Esto está subiendo demasiado Esto no me gusta para nada Y listo Listo Muy bien Ya está Ya está 192 huesos rotos Compadres Se preguntarán ¿Qué carajo es esto? Bueno Este globo aerostático Lo saqué en el video anterior Y básicamente Es un nuevo vehículo Que hemos desbloqueado Claro que sí Se preguntarán ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a intentar subir Lo máximo que pueda Y después tirarme Para así poder conseguir Romperme Primero que nada Los dos huesos Y en segundo El papá No me voy a romper El padre Me voy a romper la madre ¿Cómo no? Amigos Vamos a saltar En 3 2 1 Listo Ahí está Increíble Si me aventé Si me aventé Impresionante No sé dónde voy a caer Literalmente En qué parte del mapa estoy Allá está el estadio Allá está eso Lo del espiral ¿Y dónde está la mega rampa? Está por allá What the fuck Amigos Voy a intentar caer En medio de una autopista A ver si puedo caer En el toldo De un coche ¿No? Estaría genialísimo Y de hecho sí Voy a caer encima De una autopista Ok Esto no me gusta Esto no me gusta Hay muchos coches por ahí Y por favor Imagínate que caigo En el toldo De un coche No Ah casi Bueno Ya está 206 huesos Bastante bien Impresionante Nunca creí romper Ah ¿Qué onda? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer ahora? Bueno Vamos a jugar con todos y cada uno De los Rainbow Friends Como ya lo dije en el principio De la papaya Del video Entonces bueno Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Por aquí No sé qué carajo pasó ¿Qué es eso? Díganme ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué hay un yate ahí? ¿Y por qué hay una grúa? No tengo idea No tengo idea ¿Y por qué está el tren ahí? No sé qué es más raro Si el yate o el tren Porque ninguno va aquí Pero bueno Vamos a saltar por allá Perfecto Buenísima Y listo Ah Me morí Qué gilipollos Bueno 206 huesos rotos Bastante bien Amigos Acá No me lo puedo creer Acabo de salir del hospital Y ya tengo dos huesos rotos Y sí Por cierto Estoy jugando ahora con Orange Bueno Pues me gustaría Básicamente Regresar Hacia donde Estábamos antes Porque bueno ¿Qué podría ser peor? ¿Se me está laggeando el juego? No sé por qué está pasando esto Amigos Es que carajo ¡Oh! ¡Oh! No me lo puedo creer ¡Un tornado! Está todo laggeadísimo Sal de aquí wey Ok Estoy corriendo en cámara Súper mega lenta Esto está muy triste Ok Amigos Esto no está nada chido Estamos aquí con Orange Y la verdad No me gusta para nada Esto Ok Qué carajo Literalmente me acabo de romper Otros tres huesos No me gusta para nada Vean eso El tornado se está acercando Cada vez más Y cómo le voy a hacer por escapar No tengo ni idea Pero creo que puedo salir por aquí Esto está súper laggeado No me lo puedo creer Lo peor de todo Es que cada vez se acerca más ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Me va a atrapar Me va a atrapar Y esto no me gusta ¡Oh! ¡Oh! Eso fue la caída más lenta Pero sí Efectivamente Nueve huesos rotos Amigos ¿Saben qué? Voy a ir directo Hacia el tornado Todo se ve de la pija O sea ¿Ven esto? Se ve todo súper mal Pero bueno Increíble Vean esto Quiero que me levante esta cosa ¿Y por qué me pusieron una estrella? No tengo ni idea ¿Qué carajo? Bueno Me voy a bajar por aquí Eso es Me voy a bajar por aquí Por aquí está el tornado ya Según yo El tornado incluso me puede levantar Y todo la cosa ¿Eh? No sé qué está pasando Ok Esto está raro ¿Se acaba de llevar mi coche? ¿Qué? Está por ahí el tornado Le está dando una embolia A Orange En este momento ¿Qué carajo? ¿Qué estoy viendo? Amigos ¿Qué carajo? Me acabo de levantar esta cosa Y en este momento Creo que voy a caer Creo que voy a caer Perfecto Ok Me acabo de romper 47 huesos En este instante ¿Qué carajo? Amigos Estoy regresando Aquí Donde se había destruido La ciudad Vean eso Ahí acaba de aparecer El avión destruido ¿Y con quién estamos jugando ahora? ¿Y por qué tenemos cero huesos? Bueno pues Ah me acabo de trabar No salió también como esperaba Yo quería que quedara épico Pero sí amigos Ahora estamos jugando con Green Así es Así es Qué feo dibujo Me voy a tirar desde aquí Compadres Impresionante A ver si podemos llegar En esta ocasión A los 206 huesos Estaría bastante bien De hecho podemos saltar al yate Vamos a saltar al yate Y Incre... Me morí 206 huesos Ok Amigos Y ahora Estamos de vuelta Con Blue Exactamente Tenemos Cero huesos Rotos de nuevo Y nos encontramos En una fábrica abandonada Vamos a ver Desde dónde podemos saltar Miren compadres Ya me encuentro aquí arriba Y vamos a ver Qué es lo que sucede Nos saltamos de aquí Oh increíble Increíble Ey vean esto En este momento Ya tenemos 6 huesos rotos Y saltamos de nuevo Por aquí Perfecto Y como si nada Ok Ahora saltemos desde acá Y muy Oh my god Bueno 31 huesos Subió bastante Eso es Y amigos Ahora voy a saltar Desde esta cosa A ver si me sale Perfecto Bien Oh Oh no Ok 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 Ah What the fuck 94 huesos Y contando Acabo de encontrarme Este lugar Y vamos a saltar Perfecto Y bueno Ok Todavía no me rompo Ningún hueso Y ahora si Oh my god Bueno No No estuvo nada mal 122 Y que pasaría Compadre Si salto Desde esta rampa Vean esto Vean esto Oh Increíble Increíble Por favor Por favor Ahí está Ahí está 206 huesos Por fin Hemos llegado No me lo puedo creer De verdad Ahora tengo 0 huesos De nuevo Y estoy jugando Con yellow Que carajo Porque saqué El lanzacote Sabes que estoy harto Ahí está Adiós Estamos jugando Con Deadpool Quiero que vean Arriba a la izquierda De la pantalla Dice 0 huesos rotos Así es Vamos a tener que rompernos Todos los huesos Con Deadpool Y no sé por qué Hay un policía por aquí Y un Eh ¿Cómo se llama? Un militar No tengo idea A lo mejor también están jugando Romperse los huesos O los huevos O digo ¿Qué? Ey Vean esto El tren está viniendo En este momento Correle Deadpool Correle En este momento Tenemos que saltar Perfecto 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 Y ahí está Sacamos el paracaídas Increíble Ok Creo que sí voy a caer Justamente ahí Ok 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 Voy bien ¡Ah no! ¡Oh! No Me acabo de romper Tres huesos Bueno Pero al menos Caímos por aquí Qué increíble Me voy a bajar En este momento Ahí está ¡Oh qué épico! Creí que me iba a partir La mandarina Pero no fue así Lo que vamos a hacer En este momento ¿Qué carajo? Porque hay una luz rara ¡Eh! ¡No, no, no, no! Hay un dragón Hay un dragón Hay un dragón ¡Ah! Me está bajando mucha vida Y me está bajando También muchos huesos Ok, 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 ok Rápido, rápido Bueno, más bien Me está subiendo los huesos En este momento Ya tenemos 14 ¡Eh! Debo de básicamente Robar un coche Pero ¿por qué no se para ninguno? Es que hay un caos Bueno, es que básicamente Hay un dragón Ok, ahora tenemos 21 huesos rotos Y está viniendo por acá ¡No me gusta esto! ¡Oh! Pasó por aquí Y tampoco me quiero quemar O sea, esto no está bien ¡Ah! ¡Párense por allá! ¡No, no, no, no! Pero vean cómo sube Ah, ok Todavía más Y me acabo de literalmente Chocar un coche sin llantas O sea, esto es absurdo De verdad Amigos, ahora he venido A este lugar En donde hay una moto Y quiero que vean eso Hay una rampa La cual, bueno Vamos a ir por ahí Y esperemos no caernos Porque básicamente Si lo hacemos Nos vamos a romper Un montón de huesos Ahí está Bien, Deadpool Bien ¡Oh! ¡Salta! Ok, perfecto Y hemos llegado A este lugar En donde, bueno Básicamente estamos Aquí en otro edificio más ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué no frenaba? No me lo puedo creer Voy a caer encima del coche De verdad ¡Oh, oh, ok! ¡Oh! Increíble Sin ningún hueso Hola, Bumblebee Lo importante, amigos Es que llegamos por acá Y bueno, allí arriba Había una moto Creo que la vi Pero ahora Lo que vamos a utilizar Es este coche Básicamente igual Al coche de Bumblebee Vamos a subir justamente por aquí A ver cómo nos va Ya tenemos bastantes huesos rotos Y vamos a ver Qué es lo que nos dan de premio Si básicamente nos pasamos todo esto Ok, ¿qué carajo acabo de pasar? ¡Eh! Hay una bici Básicamente con esta bicicleta No puedo saltar Así que debo de tener mucho cuidado E ir lo suficientemente rápido Como para, bueno Poder saltar sin tener que saltar ¿Por qué? Porque, bueno Esta bici es diferente Es única, ¿no? Es única Y detergente Suavito ¡Ah! ¡No, no, no! No me lo puedo creer Al final ¡Eh! ¿Qué carajo? Vean eso Me acabo de cortar Digo, de romper un montón de huesos Ahora tenemos 124 Lamentable Estamos ya aquí Y lo bueno es de que Como tocamos el edificio Básicamente es como que Tocamos el siguiente punto de control Y aquí hay un coche Increíble Me voy a subir en este momento ¡Ahora sí! ¡Vamos para allá, amigos! Y lo único que debo de hacer Es ir lo más recto posible Y, bueno Creo que soy capaz de poder hacerlo ¡Ah! ¡No! Casi me caigo No, 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 no No me puedo caer ahora Vamos al final del recorrido Espero caber, por favor Sí, cupimos Genial 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 Una rampa Increíble Increíble ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! 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 Lady Deadpool No te bajes Digo, no te salgas No, ya se salió Eres gilipollas Eres gilipollas ¡No! ¡Mi amor! ¿Qué te pasó? ¡Ah! Ok 136 huesos rotos ¿Qué carajo? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Es Hulk! ¡Es Hulk! Ok Si tengo 206 huesos Creo que en este momento Ya no voy a tener ninguno ¡No me lo puedo creer! ¡Me está bajando muchos! ¡Ah! 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 ¡Me acaba de agarrar! ¡Me acaba de agarrar y me está golpeando! ¡No! 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 206 Ya tengo 206 ¿Y ahora qué? Ahora me está haciendo papilla Ok, ok No ¿Pero cómo que 300? Oye Oye Ya no es posible eso Oye Estás en una muy buena posición ¿Y por qué estás sangrando de ahí? Lamentable Deadpool es mujer ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me sigue pegando! Ok ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Por allá está detective Deadpool! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Acabo de perder a la otra persona que amaba! O sea Mi pilinga Sí, ya Hasta me rompieron la pilinga Y no sabía que era un hueso eso Un hueso eso Ok Literalmente me acaba de lanzar una roca O sea Y no es la roca que a todos nos gusta ¿No? O sea Esta roca Ok Ok Literalmente 418 huesos rotos Y estoy lleno de sangre Cada vez me aumenta más Esta no me gusta De verdad ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Ey! ¡Bumblebee! ¿Por qué a cada rato me estoy encontrando a Bumblebee? Increíble Deja de Deja de ¿Qué? ¿Qué haces, güey? Espero que te haya gustado este video Yo me voy a quedar por aquí Muchísimas gracias por verlo Sígueme en Instagram En Twitter Y en TikTok ¡Ya saca! ¡Me estoy fumando! Que no te voy a sacar de aquí Bueno, de ahí De aquí no De aquí Aquí estoy yo Libre Como siempre No como Pepito No como Pepito